Horizontes o capas limitantes para las raíces Hay una serie de horizontes o capas que si aparecen en un perfil por encima de cierta profundidad pueden ser un serio problema para la producción. Las vamos a definir a cada una, en algún caso con mayor detalle y tenemos tres, Orstein, contacto petroférrico y plintita que hasta ahora no se han informado en suelo de Córdoba pero probablemente puedan existir en algún lugar con trabajos de mayor detalle. El horizonte petrocálcico significa carbonato de calcio y magnesio endurecidos o cementados. De hecho, no se puede excavar con una pala. Se exige para este horizonte, para ser petrocálcico, el carácter de iluvial. Es decir, el carbonato de calcio y magnesio no estaba en ese lugar, en el origen del suelo. Fue transportado a lo largo del tiempo desde horizontes superiores. Y hay menos carbonato de calcio y magnesio por debajo de esta capa. Es decir, que es un caso de acumulación de carbonato de calcio secundario que se endureció y el carácter delimitante lo da el hecho de que tiene escasas grietas o están muy separadas. Por eso, los requisitos son dos para este horizonte. El horizonte está cementado o endurecido por carbonato de calcio y magnesio, con o sin sílice u otros agentes cementantes. Es decir, puede estar acompañado de agentes cementantes diferentes, pero en menor proporción. Y debido a la continuidad lateral, es una capa continua, horizontalmente, las raíces solo pueden penetrar por fracturas verticales, con un espaciamiento horizontal de 10 centímetros o más. Es decir, que si está muy fracturada, la capa ya no es petrocálcico, aunque cada fragmento sea cementado y muy duro. No se debe confundir el horizonte petrocálcico que debe reunir estos requisitos con un depósito de piedra calcárea o tosca. Tenemos los dos ejemplos. En el suelo 2 tiene un C con carbonato de calcio y magnesio iluvial y secundario endurecido. El suelo 1, en cambio, de Balcarce, tiene un depósito de tosca, sobre el cual se depositó material originario nuevo, franco limoso, donde hay un suelo muy desarrollado, pero que no tiene ninguna relación con la capa de tosca. Por lo tanto, esta es algo diferente a un horizonte petrocálcico. En este momento se identifica un horizonte cálcico o petrocálcico con 1K o 2K. Esta diferencia es relativamente reciente y simplemente se pone doble K como subíndice para carbonato de calcio y magnesio cuando estos superan el 50% en volumen del horizonte. Cuando es menos del 50% se utiliza una sola K. Es una capa sumamente limitante, pero siempre que esté cerca de la superficie. El horizonte petroelgípsico guarda mucha similitud con el petrocálcico. Es una capa o horizonte de yeso, cementado o endurecido. Tiene continuidad lateral, es decir, que las raíces pueden penetrar solo a lo largo de fracturas verticales y estas tienen que estar espaciadas 10 centímetros o más. Se exige un espesor mínimo de 5 milímetros y un 40% o más peso en peso de yeso. Cuando tenemos 40% o más de yeso, el subíndice que se aplica para indicar el contenido de yeso es doble Y. Y el AM indica que está cementado. En el caso de un horizonte yípsico, se exige un porcentaje de yeso, pero normalmente menor al 40% y por lo tanto lleva una sola Y. Estos horizontes petroelgípsico-petrocálcico son frecuentes en regiones áridas y por lo tanto difícilmente las encontremos en regiones más húmedas, donde los carbonatos del calcio y el yeso han sido eliminados a mayor profundidad. Contacto lítico, es un término que viene del griego litos, piedra, hace alusión a que en cierta profundidad el suelo tiene un límite natural, que es una capa de roca coherente o cementada, con muy alta a extrema dureza, no se puede excavar con la pala. Pero al no tener relación genética con el suelo, se la denomina capa R y queda como un límite natural en profundidad. Las raíces sólo podrían penetrar si hay algún tipo de fractura, en algunos casos existe, pero éstas están distanciadas lo suficiente como para que podamos considerar que un contacto lítico es una limitante prácticamente total para las raíces. Tenemos dos ejemplos, el suelo 1 es de un suelo de emisiones, donde hay un basalto a cierta profundidad, y encima el material diferente donde se ha formado un perfil. El ejemplo de Balcarce, el número 2, es una capa de tosca a cierta profundidad, y por encima el material más fino, moderno, donde se ha formado un perfil de buenas propiedades para la agricultura. La tosca está un poco más fragmentada que el basalto. Y el contacto paralítico es algo semejante, sólo que la roca está más fragmentada, a tal punto que incluso ya no se coloca una R para la capa, sino un C, es decir, es un horizonte C con R, y la R reemplaza a la R mayúscula, como queriendo indicar que se trata de un material más meteorizado, por lo tanto, más penetrable por las raíces. Estos dos tipos de contacto, lítico-paralítico, pueden ser muy limitantes para los cultivos, siempre que se encuentren por encima de 50 centímetros. Más profundo ya no serían problema importante. En el caso de árboles, hay que tener en cuenta que pueden ser un factor muy favorable los contactos paralíticos, porque al estar fragmentada la roca, permite que las raíces gruesas de los árboles puedan tener un mejor anclaje y resistir mejor el viento. El duripán es un horizonte de profundidad cementado con sílice. Hasta ahora hemos visto cementaciones, carbonato de calcio, yeso, y ahora vemos la cementación con sílice. La cementación con sílice se designa con el subíndice QM, donde la Q representa el cuarzo, que es el gran componente de la sílice. Y la M significa cementado. Para un duripán, se exigen los requisitos siguientes. Cementación o endurecimiento con sílice en más del 50% del volumen. Y esto puede ocurrir en algún horizonte del perfil por debajo de la superficie, es decir, es un horizonte de profundidad. Muestra evidencia de acumulación de ópalo u otras formas de sílice. Esto es importante porque tenemos que comprobar que sea la sílice la que está generando la dureza. Menos del 50% del volumen de fragmentos secados al aire se desmoronan en ácido clorhídrico o en hidróxido de sodio o potasio. ¿Qué significa esto? Son pruebas que se hacen del material sobre fragmentos para comprobar que hay una importante acción de la sílice y menos de otros cementantes que acompañan. Por ejemplo, si aplicamos ácido clorhídrico, eliminamos el carbonato de calcio y magnesio. Si se desmorona más del 50% de los fragmentos, quiere decir que esto es más importante que la sílice. Si tenemos hierro y aluminio, a estos los podemos eliminar con hidróxido de sodio o potasio. Si hacemos esta prueba y se desmorona más del 50% del volumen de los fragmentos, entonces, el cementante principal es óxido de hierro y aluminio. De modo que esta es una prueba para comprobar que la dureza está dada por la sílice. Al desmoronarse menos del 50% del volumen del fragmento, tanto en tratamiento de ácido como de base, es una demostración de que la sílice es el protagonista principal de la cementación. Finalmente, como ocurre con todas las capas limitantes, la continuidad lateral hace que las raíces solo penetren a lo largo de fracturas verticales con espaciamiento horizontal de 10 centímetros o más. Los duripanes son muy limitantes siempre que se encuentren, como ocurre con todas las capas explicadas antes, cerca de la superficie. El frágipán es un horizonte o parte de un horizonte en el que ha ocurrido un proceso de densificación y por lo tanto presenta dureza en seco, pero que cuando hay humedecimiento próximo a capas y de campo o más, pierde su dureza. Para que una capa pueda ser identificada como frágipán debe tener todas las siguientes características. Espesor mínimo de 15 centímetros debe mostrar evidencias de pedogénesis, es decir, debe ser un horizonte o capa que forme parte del proceso de formación del perfil y no, por ejemplo, que sea una discontinuidad litológica, extraña al proceso de formación. Puede ser masiva, es decir, no tener estructura y ser coherente, es decir, la dureza en seco. O, si tiene estructura, puede ser prismática pero gruesa, prismas grandes, no pequeños. Y si hay columnas o en bloques, también pueden ser estructuras de un frágipán, siempre que la capa presente dureza en seco y se ablande un poco o pierda su dureza en humed. Fragmentos del horizonte de 5 a 10 centímetros de diámetro secados al aire se desmoronan en más del 50% de la capa cuando son sumergidos en agua. Esto muestra de que solo con agua comprobamos la condición de frágipán, es decir, duro en seco, sumergidos en agua, se desmoronan en más de la mitad del volumen de cada fragmento. Si hubiese cementantes, esto no ocurriría. La consistencia debe ser firme a muy firme en seco y quebradiza cuando la humedad está próxima a capacidad de campo. No tiene raíces o son muy escasas y la capa no esfervece en ácido clorídico diluido. ¿Por qué se hace esto? Para comprobar que no haya carbonato de calcio que puede estar en cierta forma colaborando con la cementación. Reunidas todas estas condiciones, entonces, una capa o horizonte se considera frágil. El horizonte plásico toma su nombre del griego plax, piedra plana, y significa que en el suelo hay una capa delgada y cementada de hierro o hierro y manganeso a los que se le suman la materia orgánica y luvial. Esta placa está cerca de la superficie, debe estar por encima de los 50 centímetros de profundidad y, si es continua lateralmente, es una limitante muy importante. Al tener fracturas, las raíces pueden pasar, pero deben estar estas fracturas espaciadas 10 centímetros como mínimo. La capa M es una capa, un horizonte artificial en donde encontramos materiales de origen industrial, asfalto, concreto, hule, plástico. es una capa continua y la capa W indica capas de agua dentro o debajo del solum pero que no son una capa freática sino que se las denomina capas de agua colgadas por efecto físico de succión o falsas freáticas. Pueden estar congeladas según el clima pero, en general, normalmente son capas de agua que en algún momento pueden desaparecer ya que no son una napa freática. el Orstein término alemán que significa o hace referencia al hierro es una capa formada por sesquióxidos de hierro. Normalmente se la ubica como formando parte de un hipopedón espódico ya explicado. Normalmente está cementada en un 50% pero cuando la cementación pasa del 90% hablamos de Orstein continuo y este es o puede ser muy limitante. Puede tener algo de materia orgánica debido a que está dentro de un espódico pero el cementante principal es hierro. La placa tiene que ser como mínimo de 2 centímetros y medio de espesor y las fracturas verticales son las únicas por las que pueden pasar las raíces y deben estar separadas 10 centímetros como mínimo El contacto petroférrico es algo similar al contacto lítico pero aquí lo que tenemos es que el suelo presenta a cierta profundidad un límite que es una capa continua de material endurecido por hierro de ahí el término petroférrico La capa no tiene prácticamente materia orgánica salvo algunas trazas que puedan llegar a ella por iluminación y esto la distingue del horizonte plásico que siempre tiene algo de materia orgánica y del orstein que puede tenerla La capa endurecida como siempre puede ser continua y si hay fracturas las fracturas tienen que estar separadas 10 centímetros o más por ahí pueden pasar algunas raíces pero el contacto petroférrico suele ser bastante limitante La plintita es un material propio de ambientes tropicales en el que el hierro en mezcla con silicatos pero sin materia orgánica puede llegar a producir algún grado de cementación La plintita puede ser blanda y no muy restrictiva o estar cementada e impedir el paso de las raíces El horizonte con plintita debe contener un mínimo de 2,5% peso en peso de hierro en la fracción de suelo tamizada a 2 milímetros En el suelo 1 por ejemplo vemos que la plintita se presenta o se ha formado en un horizonte argílico BT y por eso lleva el subíndice B que representa a plintita En el suelo 2 vemos una capa muy espesa de plintita sobre el cual está el suelo soportando una vegetación arbórea importante y el suelo de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria Gracias.